¡Suscríbete al canal! En una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión, un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han encaecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos en Mundo y con todo el deseo de acompañarles hoy justamente en este espacio. Y obviamente venimos el jueves, pero como ustedes saben, el general ha estado en un reposo por temas de salud. Y aquí estamos para compartir con ustedes, desearles buen provecho, desearles que pasen bien esta entrada de la Navidad. Pero lamentando lo que está pasando en la República Dominicana, que es una historia del diario Vivir y que los gobiernos no le prestan la debida atención. Nosotros somos los primeros en el mundo en accidentes. Tenemos cuando en vez de cuando en vez de un accidente mayor, recientemente en la zona norte, hacia el Cibao, cuando no es en la zona este. Y ahora ahí en Quintasueños de Jaina, se produjo en la mañana de hoy un accidente entre una patana y un autobús que venía repleto de gentes. Ya se reporta unos cinco fallecidos y varios heridos. Ha habido una reacción popular y es de los motoristas, de las instancias del gobierno de manera reactiva para acudir en auxilio. Vienen los sollozos, se producen los comentarios nuestros. Mañana todavía se ve alguna información y el siguiente día seguimos en el mismo trauma de muerte, dolor. Y falta de autoridad en la República Dominicana porque, en definitiva, ese transporte y esa realidad no le da seguimiento al gobierno ni los gobiernos. Y al fin tenemos una autoridad para lo que sirve, para las cosas que le interesan a los grupos políticos. La presidencia de la República y el gobierno es campaña electoral en todo momento. Ya veremos a doña Raquel, ya veremos a fulano de manera reactiva. Pero a la hora de la verdad, nada. Bueno, es una pena. La verdad que en República Dominicana el tema del transporte es una pandemia. He dicho que la principal pandemia de la República Dominicana no es el COVID, ni es el dengue, ni es nada de eso. Usted suma todas esas enfermedades, esos virus juntos y cualquier enfermedad de juntas no llegan a la cantidad de muerte que provocan los accidentes de tránsito cada año en la República Dominicana. Tal vez como tú dijiste, pues el país con más accidentes de tránsito del mundo o el segundo del mundo. Estamos, entre los primeros lugares, lamentablemente, en esas cifras negativas. Y, tal y como tú dices, no hay una verdadera voluntad de crear las condiciones para que el tránsito empiece a mejorar en la República Dominicana, para que se respete la ley del tránsito, para que el conductor le tenga miedo a la autoridad. Y, generalmente, tenemos aquí accidentes especialmente o de patanas o de motores. Aquí los estudios indican, las estadísticas indican que la mayor cantidad de accidentes de tránsito se reportan en las motocicletas. Pero después vienen las patanas. Cuando ahí debería de haber mucho mayor nivel de responsabilidad al conducir, porque, evidentemente, cuando una patana choca, casi siempre necesariamente las consecuencias son terribles. Miren ahora cómo lamentablemente fallecieron cinco personas. Ojalá que este sea el acicata, el estímulo, para que las autoridades empiecen a implementar políticas para prevenir los accidentes, a hacer cumplir la ley. Porque aquí el principal problema que hay en todos los sectores donde las cosas no andan bien es precisamente el incumplimiento de la ley. Bueno, pues mira, Leo, tú sabes que el presidente, con el alegato de que el contrato de Aerodón era leonino, un contrato que finalmente quien lo asumió, quien lo negoció, quien lo modificó, fue el PRD en el que incluso estuvo incluido su padre, pues él, recuerden, que lo satanizó. Y introdujo una renegociación del contrato que ha llevado mucha controversia. Está incluido en el nuevo presupuesto y en el marco de la necesidad de que esa renegociación de ese contrato sea renegociado, aceptado, validado por el Congreso Nacional para que luego sea entonces establecido en el presupuesto del próximo año los recursos que estarían entrando al Estado Dominicano vía la renegociación de ese contrato, que son unos 775 millones de dólares. Bueno, pues vamos a ver la historia y luego venimos con los comentarios. El presidente Luis Abinader expresó que en su mandato la pobreza se ha disminuido de manera considerable. Y para los diputados de la oposición eso no se corresponde con la verdad. Bueno, vaya a Santo Domingo Oeste para que usted vea pobreza extrema en nuestros barrios de Santo Domingo Oeste, que todavía la tormenta hace ya una semana y varios días que pasó y todavía tenemos comunidades incomunicadas, comunidades que todavía la gente está pues durmiendo donde familiares porque no pueden ir a su casa y no hemos visto una respuesta contundente del gobierno. A mí me luce que el presidente hace días que no va por los sectores vulnerables de este país, los sectores marginados, yo creo que usted hace una encuesta y eso no es así. Aquí la vida está cada vez más cara, los productos de primera necesidad y yo creo que eso lo sabe aquí el pueblo dominicano. Eso no se contradice con una declaración, aún sea el presidente, con todo el respeto que me merece. Mientras que el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Carlos Sánchez, defendió la posición del mandatario al indicar que la gente está mejorando. Binader ha demostrado ser un presidente que habla con pruebas, que habla consciente de lo que está diciendo y naturalmente lo que él dice se refleja en la mejoría de las condiciones de vida de todos los dominicanos. Yo vengo de barrio, de un barrio populoso de la capital que es el sector de Gualey y naturalmente el Gualey de hoy no es el Gualey de ayer, se nota la mejoría. Las autoridades de turno siempre hablan de la disminución de la pobreza, pero esa es una variable muy individual de cada persona. El problema del crecimiento económico y la disminución de la pobreza en el país es el grado de inequidad que hay en la distribución, ya que el crecimiento no se manifiesta en los más pobres, que son los que sufren las consecuencias de las políticas públicas. En el Congreso Nacional... Mira, primero señalar al público que tenemos que respetar, ese no fue el reportaje que yo pedí, una equivocación, pero bueno, ahorita veremos el reportaje que pedimos ahorita para analizar el tema... Saluda a Carlos Sánchez, que Carlos Sánchez era del PLD y ya en tres días su discurso cambió y dijo que todo está bien. Es que lamentablemente los políticos aquí son unos sinvergüenza. A uno le da pena decirlo, pero hay que decir la verdad. Mira, lo primero que subió es una revista oportunista, que no tiene derecho a hablar de nada, que una semana antes de que lo compraran, una semana antes de que lo compraran, estaba defendiendo el gobierno de Danilo Medina y atacando duramente al gobierno. Entonces, de repente, se iluminó. En una semana se iluminó y entendió que este gobierno es el mejor del mundo. Pero miren, pero para hablar de estos temas, más que hablar de manera personal de alguien, este es un tema científico. Un tema científico. Miren, ¿cómo va a mejorar la calidad de vida de la población? Solamente hay que tener una sola variable. ¿Cuál ha sido el crecimiento acumulado de los últimos tres años? 4.7%. Hubo un rebote, pero que realmente el crecimiento del año 2021. En el 20 fue negativo. En el 21 hubo un rebote. Entonces, la economía realmente creció 4.7%. Voy a acumular. En el 2022 creció 4.9%. Usted suma 4.7% y 4.9% y eso le da más o menos 9.3% el crecimiento acumulado. Este año, ¿cuánto lleva? ¿Cuánto lleva de crecimiento? 1.9%. Si usted le suma, ese 1.9%, 9.5% le da que la economía en los últimos tres años y medio ha crecido alrededor de 10.5%. ¿Cuál es la inflación acumulada? Si sumándole la de ahora anda casi por un 30%. Entonces, si usted tiene una inflación acumulada de un 30% de los últimos tres años y tiene un crecimiento económico de 10 puntos y pico, no es verdad que ha mejorado la calidad de vida de la gente. Y menos en los varios. Pero aparte de eso, ¿qué es calidad de vida? Bueno, calidad de vida, aparte del crecimiento económico y crear un modelo de inclusión social que no existe en la República Dominicana, pero por lo menos cuando la economía crece por encima de su potencial, tendremos cinco años creciendo por debajo del potencial. ¿Qué quiere decir crecimiento potencial de la economía? Que en nosotros es de 5 a 5%. Que ese es el crecimiento que tiene que tener la economía para que no baje el nivel de empleo, para que no se incremente la tasa de desempleo. Porque cada año entra al mercado laboral en la República Dominicana unos 125.000 a 130 personas entra en el mercado laboral. Cuando la economía crece, cinco o más crean las condiciones para absorber esos 125.000 empleos nuevos y se mantiene el nivel de empleo. No baja, no aumenta el desempleo. Si aumenta más, un 6, un 7, entonces produce, crea 150, 160, 170 y baja la tasa de desempleo. Entonces, ¿cómo usted con años tan difíciles este año, por ejemplo, que hemos crecido pero en 1.9, de seguro que la tasa de desempleo se ha incrementado? Entonces, ¿cómo carajo usted me va a decir a mí que ha mejorado la calidad de vida del dominicano? Eso es por un lado. Por otro lado, bienestar, calidad de vida, el Estado tiene que otorgarlo. ¿A través de qué? Uno, creando un ambiente macroeconómico, de estabilidad macroeconómica, lo que yo expliqué para crear empleo, para que la gente pueda hacer negocio. El otro es otorgando servicios de calidad. Ok. Entonces, yo pregunto, servicios fundamentales, educación, ¿ha mejorado o ha desmejorado? Negativo. Salud, ¿ha mejorado o ha desmejorado? ¿Qué por cierto? Negativo. ¿Qué por cierto? Hay un reportaje que se publicó, creo que el lunes, de una periodista del periódico Hoy. Especialista en temas de salud. Apellido Ortiz. Sí. Ok. Que demostró que salud está engañando al pueblo dominicano. Que dice que hay, que hasta el momento ha habido 19 mil afectados por dengue y unos 19 o 21. Hoy vi un 21 muertos por dengue y eso es mentira. 153. 153 muertos y más de 29 mil afectados por dengue. ¿Qué ha pasado con el cólera? ¿Qué ha pasado con los alimentos, medicamentos de alto costo? ¿Qué ha pasado con la muerte del neonato? Entonces, la salud ha mejorado o ha desmejorado. Entonces, ¿qué ha pasado con la energía eléctrica? Que eso impacta la calidad de vida de la gente, pero también en el bolsillo, a mí me han triplicado la energía eléctrica y los pagones. ¿Qué ha pasado? Por Dios, con todos los servicios. No se han ido al suelo todos los servicios. ¿Cómo usted me viene a mí? Te puedo decir lo de hoy. Hoy el gobierno en su afán de hacer silencio como lo logró en San Cristóbal, va a Ocoa y hace un programa. Iban las autoridades, el jefe del banco agrícola y los alcaldes, los candidatos, el oficialismo, vaya a hablar. Resulta que parece que al final la gente del programa le dieron chance a los pobladores y comienza entonces. El último que estaba hablando antes de yo entrar aquí decía de cantidad de vehículos atascados en charcos, mientras el otro decía de los productores pequeños que no tienen la posibilidad y algo que al día de hoy tampoco se ha recogido mucho en los medios, que el gobierno habla de una exención y de una entrega de préstamos, pero tú sabes cómo es que están haciendo la ayuda del gobierno, escogidos, incluso en gran mayoría los préstamos del banco agrícola han sido a sectores empresariales, como el caso de los mismos abonos, de los fertilizantes que ha sido a las empresas, no vía directa como se hacía antes a los productores directos, entonces, parece que 5 mil millones prestados, pero ¿a quiénes? Eso mismo se refleja, señores, está con las ayudas en los barrios, yo te puedo decir que yo he presenciado quejas de ciudadanos de decir, mire, antes se repartía para todos la fundita y ahora se escogen las casas a las que se van a llevar, en el caso de Ocoa que tiene una grave crisis porque fuera negado un millón de metros de lo que son los proyectos de producción agrícola, entonces, el gobierno y van los voceros y emiten un discurso, pero cuando hablan los ciudadanos, los verdaderos productores lo que más sienten, incluso hay un productor importante, tuvo que decir que él ha tenido que asumir la mejoría de las vías para poder sacar su producto, mientras tanto hay un oropel de discurso de que todo está resuelto y esa es la felicidad que yo celebro que la gente del PRM y del gobierno que es lo mismo, tienen ante los hechos, pero a la hora de la verdad el pueblo tiene un discurso y una realidad que no es la de los funcionarios públicos. Mira, ahora vamos a ver, ahora sí, vamos a ver el reportaje que habla sobre el conflicto que se ha suscitado en el Congreso Nacional como consecuencia de un incremento del presupuesto y que además establece la modificación del contrato de concesión de Aerodón que lo lleva a, de más de los siete años que le faltan a 30 años con acondicionante. Yo te quiero preguntar algo, ¿cómo es posible si todavía no se ha aprobado el proyecto en la modificación de Aerodón, ¿cómo es posible que ya está determinado en el presupuesto del año que viene? Bueno, porque tú sabes que el Congreso está controlado por el PRM, eso pasa. Pero entonces eso hay que desnudarlo frente al país que tenemos actitudes dictatoriales y autoridades. Vamos a ver el reportaje. Ah, bien. Están vendiendo a la flor los bienes del Estado en el gobierno del cambio. Durante la sesión de este martes senadores fronterizos también cuestionaron la adenda al proyecto de presupuesto y la falta de recursos en algunas áreas neurálgicas del gobierno. Y yo le pregunto, señor presidente, ¿y por qué usted va a recontratar algo que ha sido lesivo al interés nacional? Ah, nuevo contrato de Aerodón mantiene sanciones y carga más a los pasajeros. Este es el regalo de Luis Sabinader para los dominicanos en el exterior porque todas estas cargas van sobre el ticket que compran nuestros humildes dominicanos y dominicanas que quieren venir a ver a su familia la República Dominicana. por la irresponsabilidad por la incapacidad por la ineficiencia pero ¿hasta dónde que van a llegar? ¿Qué van a dejar de este país? Es lamentable que en la agenda del Senado de la República hay cerca de mil millones de dólares eso equivale a más de cincuenta mil millones de pesos prestados y qué han hecho con ellos en qué lo han invertido lo único que se sabe es que ha sido para comprar el dirigente de la oposición para comprar alcalde para comprar políticos eso es lo único que han hecho con el dinero del Estado. A los cuestionamientos de la oposición salieron al frente los senadores oficialistas quienes defendieron al gobierno y la alegada honestidad del presidente Luis Sabinader con el uso de los recursos de los préstamos. Eso de que esté de carambola eso son politiquería el presidente ha sido claro un contrato que estaba vigente hasta 2030 se modificó y hay que mandar lo que el Congreso de que trate de los beneficios que va a tener el gobierno con esta reestructuración sea dedicado al presupuesto del año que viene. Pero el presidente hoy había venido muy cuidadoso con el manejo de su fondo yo en ninguna parte cuando le espero como se ponían antes diciendo con tuya vinadero el gobierno contempla invertir los 775 millones de dólares de la renegociación del contrato con Aerodón en la construcción de puentes en el Gran Santo Domingo asfaltado de calles y la solución a los problemas del tránsito en pintura a través de una vía expresa desde la Plaza de la Bandera y la Isabel Aguiar conectando con la 6 de noviembre para EN Televisión José Elena pues miren recapitulando el presidente un día se aparece de repente con un discurso que colgó en las redes sociales de él y ahí dice que el contrato de Aerodón fue oneroso para la sociedad dominicana quiso pegarle eso a Donal Fernández finalmente se determinó que quien finalizó las negociaciones fue Hipólito Mejía y el congreso del PRD que tenía Ramón al Bulqueque al Chubac a Milagro Ortiz Bosch a su propio padre a bueno presidente del tribunal constitucional los dirigentes más conspicuos y más honestos del PRD fueron los que negociaron ese contrato incluyendo a su padre y ahí él dijo que en el nuevo contrato iba a recibir 777 75 millones de dólares con el cual se iban a iniciar una serie de obras que César Fernández que es ingeniero demostró que con esa cantidad de dinero no se hace ni la décima parte de lo que él está proponiendo en consecuencia a uno se le crea la idea de que realmente lo que quiere son esos cuartos para hacer campaña ¿qué haría el presidente? lo que ha hecho un millón de veces va y da un picazo para llantar de que inicie una obra y se queda así esperando y va a utilizar los cuartos para hacer lo que ha hecho en estos tres años hacer campaña y comprar dirigentes básicamente del PLD básicamente del PLD bueno recordar que el sábado pasado antepasado cuando vinieron las lluvias estas que crearon el desastre que crearon en el país él estaba en Calcana comprando alcaldes ¿con qué? con los cuartos porque no es con su cuarto no es con su cuarto que estemos claros por eso es que el dinero no da porque él dice que ahora de repente dijo que no da yo lo voy a concluir de esta manera yo había advertido aquí mismo yo quiero ver ese contrato porque no es verdad que un empresario la vocación el espíritu de una empresa y de un empresario es ganar dinero la de un político puede hacer la servicio lamentablemente el presidente también es empresario y parece que él tiene la vocación de ganar dinero también y él como es empresario yo mismo lo dijo yo soy pro empresario él cada vez que concibe alguna transacción del estado que debería de ser para dar servicio él la ve como un negocio y entiende que su gente tiene que ganar dinero entonces yo por eso dije yo quiero ver ese contrato yo lo voy a dejar los muchachos que me ayuden con un tweet que colgó que eso lo resume todo para no teorizar mucho un tweet que colgó Ramfi Dominguez Trujillo que yo no creo saber mucho de él pero no importa quien lo diga es lo que diga y si es verdad ¿qué dice Ramfi Trujillo? a buen entendedor pocas palabras el gobierno anuncia la renegociación del contrato con Aerodón extendiéndolo hasta el 2060 alegando múltiples ventajas incluyendo el pago inicial de 775 millones y estos aumentan la tarifa 13% para cobrarle todo ese dinero a los pasajeros es decir un adelanto es lo que quiere el presidente para la campaña eso es todo un adelanto para la campaña y para eso él vende vende los intereses del pueblo dominicano y justamente para aplicarlo en 6 meses a una muchísima petejada y finalmente le va a dar más facilidades que la que tenía el contrato anterior a Aerodón para que ganen más esa es la gran renegociación ustedes saquen sus consecuencias digo saquen consecuencias no ustedes saquen sus ¿verdad? conclusiones saquen ustedes sus conclusiones de cuál es el verdadero interés de eso dinero para campaña está a través fideicomiso alianza público-privada y ahora también le acaban le acaban de otorgar otro instrumento para seguir regalándole el patrimonio dominicano el patrimonio público al sector privado a sus amigos ahora le han dado un contrato de concesión le aprobaron el proyecto de ley de concesión no sé ni cómo se llama el tema es que le permite negociar para no tener que pasar por el tema de licitar esa ley de concesión le permitió a él para eso fue que la mandó a pedir le permitió a él utilizar ese instrumento para negociar la el proyecto el contrato de Arodon cuando lo que debió de hacerse fue ir luego de que pasara el tiempo exigirle a Arodon que invirtiera el dinero que está establecido ahí porque la ley establece el contrato establece que ellos tenían que hacer unas inversiones que no hicieron y ahora como él tiene que comprender al empresario no al estado dominicano no al país a los intereses del dominicano él tiene que entender los intereses del empresario en vez de exigirle que cumpla con lo que establece la ley de que esa empresa tenía que hacer unas inversiones incluso so pena de ser sometido a la justicia que lo establece el contrato por no cumplir con lo establecido en el contrato de hacer las inversiones entonces él se sensibiliza y para sensibilizarse con sus amigos que no es que son sus amigos es cuarto que quiere quiere 775 millones de dólares para invertirlo en campaña entonces viene y hace ese show de mal gusto para que le pasen eso lo lamentable de todo esto es que él se puede dar el lujo de hacer eso que tú destacas de enviarlo por adelantado porque él sabe que con su mayoría mecánica se lo van a aprobar no y ahora que ha habido rechazo de la oposición pero no es casual la ensalta que ha hecho el gobierno con los partidos pequeños porque ahora tiene los votos reformistas y las representaciones mínimas que tienen esos partidos y eso da mayoría pero evidentemente que la ha confirmado porque cada paso no es casual todo lo que se ha ido produciendo con la compra de diputados no es casual lo que se está produciendo a nivel nacional es resolviendo problemas de ahora mismo cuando tú ves que Carlos Sánchez dice que Gualeta mejor es porque él porque él se entendió con el vocero de la Cámara de Diputados incluso el Cibera era para la fuerza y en ese en ese momento Fulcar hermano Roberto se adelantó y hizo negociaciones y eso se ha ido produciendo como tú dijiste del caso de Santo del Este ahora con lo que fue el disturbio la tragedia de de noviembre del 18 de noviembre a esa gente se le está resolviendo para ahora y cada vez incluso para aprobar esa ley hubo rechazo del PLD y fuerza del pueblo pero lo corrieron y fíjate a ver si el gobierno es tan diligente que mientras la delincuencia que dice enfrentar al presidente no tiene un código penal porque no le interesa y tiene mayoría pero sí para fines de este de este proyecto de que van a utilizar esos 775 millones de dólares ya está en presupuesto antes de que se discuta en el Congreso que son medidas autoritarias y señales de violación a la Constitución y de expresión dictatorial porque el Poder Ejecutivo no puede definir lo que pasa en el Congreso vamos a la pausa con bomba